¡Ey! ¿Qué pasa familia? Muy buenas a todos, soy LadyBoss y bueno, hoy por fin estamos en GTA V Online. La verdad es que ha sido un poco desesperante todo este tiempo, todo lo que me ha estado pasando, no solo a mí, sé que le ha estado pasando a más personas. Y es que bueno, digamos que el primer día pude jugar, el primer día me hice un personaje y estuve jugando unas horitas y no sé por qué al día siguiente ya no pude entrar, me pasé como 3-4 días hasta que metieron el parche sin poder jugar y de hecho perdí mi personaje, era un personaje que solamente tenía nivel 8, pero bueno, ya había jugado unas horas y siempre jode un poquito, ¿no? Perder un personaje y cositas que ya tenías hechas y sobre todo el dinero que habías conseguido. Pero bueno, aquí me he hecho un nuevo personaje, como veis pues yo creo que se parece bastante a mí. Bueno, bastante, dentro de lo que cabe, se parece bastante a mí. He puesto con una ropita así más... más chula, ¿no? Y bueno, este es mi coche, es el primer coche que encontré, que bueno, no es el primero que me encontré por la calle, es el primero más chulo que me encontré por la calle, que me gustó mucho y bueno, realmente no era así como lo veis, era de otro color, tenía otras llantas, etcétera. Está un poco roto, se ve que me he pegado una pequeña hostia, pero bueno. Y bueno, me lo hice un poquito a mi gusto, la verdad es que me gusta mucho este coche, para ser mi primer coche es un coche muy molón y va bastante bien, lo que le falta un poquito es frenada, pero pienso, pienso, pues eso, modificarlo y ponerlo a mi gusto y mejorarlo todo lo que pueda. Y parece que ahí al fondo hay otro igual, ¿no? ¡Anda! Ah, porque me está diciendo que ese es mi coche. Chicos, yo he venido con este, os lo aseguro. A ver, no me deja entrar, vale, esto es una especie de bug que tiene el juego y lo podemos ver en directo, qué cosas. Me pasó el otro día, llegué con mi coche y al bajar ya no me dejaba cogerlo, se queda aquí quieto, no lo puedes coger y aparece en otro lado, o sea, mi coche ahora mismo es este, ¿vale? ¡Qué curioso! Vale, y está nuevo, o sea, que mejor aún. Y nada, gente, bueno, después de todos los errores que siguen habiendo, porque mucha gente me está diciendo que está teniendo muchos problemas. Hay muchos problemas en los tiempos de carga, desaparecen armas, desaparecen hasta ropa que te compres, dinero, en fin, hay bastantes problemas en el online. Yo ayer, precisamente, jugué un ratito y cuando volví a empezar la partida por donde la dejé, había perdido ropa, dinero y algunas cosas que había comprado y cambiado. Aquí no sabes nunca lo que va a ocurrir, es un poco, en fin, no mola nada, esperemos que lo vayan solucionando. Y nada, chicos, creo que vamos a hacer una misioncilla, me apetece mucho hacer una carrera, ¿qué os parece? Bueno, creo que es el momento de ir a buscar una carrera. Así que, pues nada, voy a ir a buscarla. Uy, estoy súper lejos de la zona de la ciudad. Voy a ir a buscar una carrera y volvemos enseguida, ¿vale? Hasta ahora. Bueno, pues ya hemos llegado a una carrerita. Vamos a ver si hay suerte y la gente se une, porque parece ser que... Que no hay muchas ganas de hacer carreras. Y nada, chicos, vamos a empezar la carrera a ver qué tal se nos da. Vaya ropa lleva para ir... Joder, tío, no lleva protecciones ni nada. Esto es un desastre. A ver. ¿Qué empieza la carrera, chicos? Dadme suerte. Pero, ¿nos hemos quedado dos solo? O sea, ¿alguna carrera solo con un tipo? ¿Pero qué mierda es esta? ¡A rebufo, a rebufo! Pónganos a rebufo. ¡Ah, ahí! ¡Ahí le pillo rebufo! ¡Ahí estamos! ¡No! Joder, esa tiene más aceleración, no jodas. Tengo que ponerme a su rebufo. ¡Juego sucio! ¡Juego sucio! Ha habido un roce, ha sido un lance de carrera. ¡Uy, ese coche! ¡Uy, ese coche! ¡Hostia, hostia! ¡No! ¡Mierda! ¡Qué pique! ¡Aquí hay mucho pique! ¡Hay mucho pique! ¡Hay demasiado pique! Señores, madre mía, me voy a estrellar. Estoy viendo que me estrello. Me pasa mucho en las carreras que parece que voy muy bien o voy la primera y de repente me pego una hostia brutal y entonces es cuando me adelanta todo el mundo. ¡Mierda, ya no lo pillo! ¡Ya no lo pillo! Como no tenga algún... Como no cometa un error grave, no lo pillo ya. Cago en la leche. Aquí que son a dos vueltas. Ya no sé si es a una vuelta o a dos. Supongo que será a dos. No me he fijado. ¡Vamos, vamos! ¡Que lo pillamos! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡A rebufo, ahí a rebufo! ¡Oh, my! ¡Frenada! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Uy! Me ha salido la conducción. Así es como la tenía ayer. Así es como me la dejé en una partida ayer y se me perdió. No sé por qué. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay! ¡Mierda! La he cagado, la he cagado. Esa frenada está fatal. ¡Uy, uy, uy, uy! El coche. ¡Madre mía! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uh! ¡No! ¿Por qué, hijo de... Hijo de la chingada, se me puso delante. Ahora sí que ya no podemos hacer nada, chicos. ¡Joder! ¡Qué mala suerte! No pude esquivarlo. ¡Oh! Con lo interesante que estaba la carrera. La hemos cagado. Bueno, ha sido culpa de ese coche que he decidido pasar en ese momento. Mal momento para cruzarse delante de mí. Mira que es que no tienen cuidado. Desde luego. No ven que estamos haciendo una carrera. ¡Anda! Si ya sí llegamos a la meta. Me cago en todo. ¡Oh! ¡Qué lástima, chicos! ¡Oh! ¡Qué fail! Ha sido un fail porque... Estaba súper emocionante. Podría haber incluso ganado. O si no hubiese quedado súper cerca. Y hubiera estado muy bien. Pero bueno. Se nos ha cruzado un coche. Chicos. Esto no se puede controlar. Y nos... ¡Joder! ¡Qué mala leche! Y nos hace aquí la peineta. Y nada. Ha estado muy bien. Le vamos a dar un me gusta. Y nada, chicos. Lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Pienso subir más cositas del online. Más misiones y tal. Espero hacer algunas cooperativas y demás. No quería votar ahí. Pero bueno. Da igual. Y nada, gente. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis. Le dais a like. Favorito. Si no os ha gustado, le dais a dislike. Que por eso está el botón ahí. Y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Chao! Un saludo.